Suscríbete para más noticias. La distribución de más de 800.000 kits de todo el territorio nacional, los cuales son entregados casa por casa sin ninguna distinción. Estos kits contienen leche evaporada, galletitas, habichuela y azúcar, la combinación de ingredientes utilizados en el postre que le encanta a los dominicanos en esta costumbre de cuaresma. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.